¡Suscríbete al canal! Haciendo frente al reporte climatológico, la alfombra está en un 95% concluida y cubierta para que la lluvia que se espera este domingo no sea un factor a considerar. Incluso, el techo retráctil ya ha sido instalado para evitar que el montaje pueda ser afectado. Lo que pasa es que como va a llover, le tenemos que poner plástico, pero es que ayer empezamos y terminamos como a la una de la mañana. Todos somos latinos, de Guatemala, El Salvador, México. Ay, la carpeta esa, vamos pegando la carpeta. ¿Cuánto tiempo le toma? Unos 15 minutos para pegarlo hasta allá. Los espacios a la prensa han sido ya delimitados, 46 centímetros para fotógrafos y metro y medio para 70 staffs de televisoras. Este domingo no se pierde la entrega número 86 del Oscar, donde este espacio tomará vida con el paso de las más grandes celebridades. Con imágenes de Hilario Niño, reportó Antonella Michelena, Azteca Noticias.